Pica P, 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 P Se ve como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y mueva y mueva esa burra mueva Mueva y mueva y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chia Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo El J. Luciano El campo de como gole Rivadavia Pica pi, pica, chia Pica, 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 chia Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, puro Pica, chia Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, puro Pica, chia Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Agachate que se ve Agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon 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 Y traje eso pa'ca Pa'ca Pokémon 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 Y traje eso pa'ca Pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo